Mira, tengo aquí la noticia de que expulsaron al niño aquel. ¿Te acuerdas? El lunático de debates. ¿Tú no te acuerdas? El niñito de Matanza, me parece que es. Déjame ponértelo aquí, pero enseguida te voy a contar quién es. Que cuando el 15 de noviembre salió tras el llamado de Norges, de Junior, este niño salió solito a protestar y lo metieron en una escuela de reeducación. O sea, tuvo un problema ahí fuerte. Pues ahora Reyniel Rodríguez, que es como se llama, ha conocido en las redes sociales como Lunático Debate, fue expulsado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Mars, perteneciente a la provincia de Matanzas. La vocacional. Lo expulsan de la vocacional. Aquí se abre un hilo que quiero que miremos un momento. Dice, Rodríguez saltó al ojo público luego de sumarse a la marcha cívica convocado por el Grupo Chipiela del 15 de noviembre del 2021. Fue privado además del derecho de realizar los exámenes correspondientes a su enseñanza, motivo por el cual permanece en un limbo educativo. O sea, que no pudo graduarse. Amenazas, difamación, violencia física y discriminación política fueron solo algunos de los episodios de hostigamiento que el adolescente sufrió por los profesores de su institución. Su directora, Danesi Acosta, orquestó varios planes para expulsarlo definitivamente de la escuela, pues lo consideraba una mancha para el centro docente, según parece que dijo. La persuasión de otros alumnos, libertad para hacer lo que quisiera con la intención de aprovechar un fallo del estudiante que ameritara la expulsión. Los estudiantes tenían libertad para hacer lo que quisieran. ¡Guau! Hijo de su madre, hijo de puta. Su separación del centro académico se materializó de manera inmediata, sin que versara ningún documento legal y sin la presencia de sus tutores legales. Esto último, al tratarse de un menor de edad, es obligatorio. Actualmente, el joven fue trasladado a un preuniversitario urbano, mas no ha podido realizar los exámenes correspondientes a dos cortes evaluativos, por lo que presumiblemente perderá el presunto curso. El observatorio de la libertad académica denuncia el limbo docente en el que permanece Rainel Rodríguez, así como el constante acoso que recibió por parte del personal docente del IPVC de Matanzas. Aquí yo quiero hacer algo. Este es él, él ha cambiado su foto y todo, él tenía antes su foto ahí. Y aquí dice varias cosas, tiene varias cosas en su perfil, pero me gustaría volver atrás al hilo y decir algo. Porque cuando esto pasó, cuando pasa el 15N y Junior, esto es de las cosas que se le reclamaron, que hizo una convocatoria y se fue, mientras dejó atrás personas que salieron a esa convocatoria y niños como este que ha perdido todo su vida prácticamente por haber hecho ese acto, por haber salido el 15 de noviembre, decir a la madre de este niño y a todas las madres cubanas, a todos los niños cubanos adolescentes, que cuando a ti te pasa una cosa así, tú no te puedes callar. No te puedes callar, porque de todas formas te van a destruir. Ella trató, ella no quiso que el niño se le entrevista, siguió todas las instrucciones a la soberanía del Estado, por tal de sacarlo de la escuela de conducta, etcétera, etcétera. Y al final, la vida de tu hijo es destruida. Tu hijo no puede seguir estudiando. Al final, estás sufriendo tú o tu hijo y lo están torturando, lo están amenazando, lo están golpeando. Entonces, no vale la pena hacer la protesta en silencio, no vale la pena callarse y seguir las instrucciones a la soberanía del Estado, no vale la pena. No te salva, no te garantiza que no te va a pasar nada ni a ti ni a tu hijo. No te garantiza. No tiene ningún sentido. Entonces, no, no, realmente no. No, 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 nunca con el bullying nunca ha funcionado callarte. Eso no funciona. Tú sabes que detrás de eso viene más bullying, más abuso. Eso es así, sin duda. Y yo, yo entiendo es que, no sé por qué siguen creyendo que portarte bien con la misma persona que tiene preso a tu hijo, que tiene preso a tu familia, a tu madre, la misma persona que hizo eso ya, que eso es lo que iba a hacer, que es lo máximo que puede hacer, que es meter preso. O en el caso, ok, el niño no lo meten preso, pero lo meten a una escuela de conducta porque, imagínate, no le quedó más remedio. Pero sabemos que es una forma de medida de cuartar su libertad, ¿no? Y además por gusto. Y ella, pues sí, yo recuerdo, yo recuerdo que seguida, pues no, que prácticamente todo el mundo está manipulando eso. Y nada, no funciona, no funciona. Ante la maldad, pues no se puede cederlo, no me voy a cansar de repetir eso. Y eso funciona para todos, en la vida personal, cotidiana. A usted a alguien le viene a hacer algo, usted tiene que plantarle la cara porque si no, olvídate de eso. Usted tiene que ir por ahí para allá porque de todas formas lo va a hacer. Porque ya está predeterminado para hacerlo, lo tiene decidido, tú sabes. Y es así, es así. Mira, y ahora hablando de esto, porque siempre nos gusta, a ver que ponemos la polémica y todo eso, pero nos gusta siempre aquí en Juntas y Revueltas, señores, y hablar de las cosas importantes. Y sin dudas, los presos políticos son los más importantes. Yo le voy a mandar un artículo de Cibercuba, Última Hora, que me gustó, hablando de niños y adolescentes. Ahora mismo, en este caso, me llenó el sentimiento porque la madre va contando cómo el niño, lo que va sintiendo porque su papá está preso. No sé si lo podemos decir. Sí, lo tengo. Está interesante. Y aquí siempre nos gusta dedicar, pues, unos minutos a los presos políticos, señores. Sí, dice, la triste realidad de un adolescente cubano con su padre preso por el 11J. El preso del 11J, Samuel Pupo, no ha podido estar presente en la vida de su hijo por más de 20 meses. Hugo Pupo Santana, hijo del preso político Samuel Pupo Martínez, condenado a 7 años por participar en las protestas masivas. 7 años por participar en el 11J en Cárdenas, Matanzas, también en Matanzas. Lleva más de 20 meses separado de su padre. Otro día más de dolor e injusticia. La visita mensual a papá. Pobrecito, desde ayer corriendo para que lo pelaran, para que papá lo vea bonito. Cuando llegó de la escuela en la tarde, fue a cuatro barberos y todos cerrados, hasta que dio con uno, relató Yuneisi Santana, madre de Hugo y esposa de Samuel, en un sentido post, donde compartió imágenes de cuando se dirigían a la visita. Y papá lo ve cada vez más lindo y grande. Le ha tocado madurar y crecer deprisa. Como dice papá, ahora eres el hombrecito de la casa. Un padre que nunca pasó más de tres días lejos de su niño amado y que ahora lleva más de 20 meses en injusto encierro, sin poder estar presente en su día a día, en la vida de su único hijo, su razón de vivir, su guerrero. Aquí está esto. En junio pasado, Hugo había pedido la libertad de su padre, a quien dijo extrañar mucho, en un emotivo video compartido en las redes sociales. El adolescente comentó que ese día de los padres sería el primero que pasaba lejos de su papá, quien está preso desde el 11 de julio. Está muy enfermo y lo extraño mucho. Me pregunto qué estará comiendo y cómo estará durmiendo. Cualquiera que me pueda ayudar a traer a mi papá conmigo y con mi mamá, libertad para Samuel Pupo Martínez, mi papá, exigió en ese video. Su papá tiene 47 años y le han condenado 7 años, caballeros, 7 años de privación de libertad por hacer una manifestación, por querer libertad para Cuba.